Hola, buenos días amigos del Día del Señor, ¿qué tal están? Hoy vamos a celebrar la misa en la parroquia castrense de Nuestra Señora de Loreto de Alcalá de Henares y vamos a hablar precisamente sobre la diócesis, el obispado castrense con don Juan del Río. Buenos días, don Juan. Hola, buenos días. Lo primero, en esta parroquia de Nuestra Señora de Loreto va a celebrar un acontecimiento especial, ¿no? Sí, el Santo Padre ha querido declarar para los ejércitos del aire que tiene como patrona Nuestra Señora de Loreto el año lauretano, que comienza el 8 de diciembre y se cerrará el 10 de diciembre del año 2020. De las parroquias castrense, esta de Alcalá de Henares será una de ellas donde se podrá ganar el jubileo. Otras parroquias serán tabladas en Sevilla, será la Academia de León, la parroquia castrense de San Javier y después también la base aérea de Zaragoza. Usted es el arzobispo castrense, de la diócesis castrense. ¿Cuál es la particularidad por qué existe una diócesis castrense? Bueno, hasta 1986 era vicario castrense, vicario general castrense, porque era una encomienda directa del Santo Padre a un obispo que ponía al frente de un campo específico como son las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A partir de 1986, San Juan Pablo II da una constitución apostólica, espiritual y militum cuncure que convierte a aquellos vicarios generales en diócesis, igual que otra diócesis española. Entonces, los ordinariatos castrense actual de la Iglesia Católica se convierte en diócesis propias, personales, aunque también tiene territorio, porque allí donde se encuentren nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad son territorios castrense y, por lo tanto, con las mismas implicaciones que cualquier otro obispo territorial de España. Es decir, y dentro de la conferencia, pues soy un obispo más como otro obispo cualquiera. Usted ha estado a final de octubre participando en Roma en un encuentro de formación de obispos castrenses de todo el mundo. Ahí tuvieron un encuentro con el Papa. ¿Qué les comentó a ustedes? ¿Qué les dijo? Bueno, el encuentro es el quinto de formación para capellanes castrenses sobre el derecho humanitario. Este año ha tratado sobre los privados de libertad, tanto de guerra como de otros, digamos, daños colaterales que muchas veces tenemos prisioneros desaparecidos, víctimas, gente que son muy vulnerables, como los niños, mujeres, ancianos, que sufren y que son víctimas de esos conflictos armados. Ha sido muy interesante, han participado primeros ponentes como representantes de la Cruz Roja en la ONU, catedrático de Derechos Internacionales, tocando el tema del derecho humanitario y la ayuda humanitaria, donde el capellán castrense entra como un agente muy activo. Tanto es así que el discurso del Papa del día 31 es interesantísimo, porque abre la perspectiva de la acción pastoral del capellán castrense, que no termina en el campo de batalla, sino que también se tiene que ocupar de los prisioneros, de los desaparecidos y de todas las víctimas de los conflictos bélicos, con la peculiaridad que hoy tienen los conflictos bélicos, que son muy diversos en el escenario mundial. Precisamente en este encuentro usted tuvo una ponencia, ahí definía a los capellanes castrenses como nómadas pastorales y espirituales, y ahí también habló sobre la necesidad de un estatuto internacional del capellán castrense. En primer lugar, el capellán es un sacerdote, un hombre de Dios, tiene que tener muy clara su identidad sacerdotal. En segundo, tiene que tener conciencia que el campo específico de la milicia es muy itinerante, y el capellán tiene que acompañar, escuchar, consolar y estar allí donde están nuestros militares. Hoy puede estar en Afganistán, mañana en Irak, pasado tiene que ir acompañar a los que están en Mali, y después en otro tiempo tiene que estar en el Líbano, o navegando, donde las condiciones son muy distintas que en tierra. Por eso tiene que ser nómada, y como cualquier nómada se tiene que aclimatar, se quiere aclimatar al lugar donde está. Para ello se requiere, no solamente que sea un hombre de Dios, sino que tenga cualidades humanas de serenidad, creatividad, porque en cada lugar es distinto, y además espíritu misionero. Se puede anunciar el Evangelio en todos los sitios, en todos los lugares. Y por lo tanto se puede decir misa en un barco, en la cubierta, o bien sencillamente en lugares reducidos. Y se pueden celebrar los sacramentos y dar las catequesis, pues muchas veces en la zona del bar y otras veces en espléndidas salas. Lo importante es que se anuncia Jesucristo como príncipe de la paz. Aquel que puede, y tiene fuerza para redimensionar los valores castrense al servicio siempre de la seguridad de los pueblos, en función también de la libertad de las naciones y, como no, de la paz mundial. En esa conferencia usted ha definido, dibujado, las características del capellán castrense. ¿Cómo se forma a este capellán, por ejemplo, en el seminario castrense? Adaptándonos ciertamente a la ratio instituciones que viene de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal, en los espacios propios que tenemos los sábados o durante semanas, hay temas específicos castrense, militares. Y hay temas específicos también de la operatividad, de cómo funciona un capellán en misiones internacionales o cómo se opera cuando se va de maniobra. Pero, además, también temas ilustrativos de la historia de nuestro ejército y de la historia, por lo tanto, de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad. Yo diría que la formación en el seminario castrense va por una vía del humanismo cristiano, segundo, del conocimiento que son nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, en tercer lugar, situarlo en el escenario hoy, que es el siglo XXI, y las confrontaciones bélicas que hoy se da en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque hoy nuestros ejércitos no están solamente en España. También lo encontramos en 19 misiones internacionales que tenemos. Y allí les está acompañando un capellán castrense. Un capellán castrense. Normalmente siempre hay 10 capellanes castrenses fuera de España, ya sea en la Armada o ya sea en ejército de tierra. Y, ya para terminar, don Juan, ¿cómo es la relación de los capellanes castrenses, de usted mismo, pues con los militares, con los soldados, con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Bueno, son relaciones muy fluidas con lo que se respecta sacerdote obispo. Yo no tengo... Yo utilizamos todos los medios, desde los e-mails para comunicarnos, hasta videoconferencias, donde reúno a todos los capellanes que están en misiones, internacionales y se entabla un diálogo entre ellos. Utilizamos después las redes, Internet y todos los medios. Hay una relación muy fluida. Después también esa relación es muy entrañable. El militar español es un hombre muy bien formado. Muchas veces el pueblo no tiene conciencia de la altura de nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, de cómo están preparados nuestros mandos y de la calidad humana que hay en nuestros cuarteles y en nuestros barcos. Realmente era para sentirse orgullosos. Yo así lo he expresado en el curso de Roma. Y realmente he expresado que aquí hay unas Fuerzas Armadas con un sentido moderno de su presencia dentro del escenario internacional. Muchas gracias por sus palabras, también por su tiempo y por acogernos. Abrirnos las puertas de esta parroquia de Nuestra Señora de Loreto que va a celebrar este año, como usted decía, lauretano, que esperamos que dé frutos abundantes para la diócesis castrense y también especialmente para esta parroquia.